Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este Jueves Santo, oigan, ya estamos, pues miren nada más a un día de que se llegue el momento más importante o más álgido de esta Semana Santa dos mil veinticuatro, y nos da muchísimo gusto poder estar con todas y con todos ustedes. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco enormemente que se conecten con nosotros como cada noche a través de este canal, a través de todo, bueno, tenemos varias plataformas, tenemos también el podcast en donde ustedes nos pueden encontrar a través de Amazon Music o de Spotify, también tenemos nuestra página de Facebook que se llama El Filip, tenemos Instagram como El Filip, tenemos, ¿qué más? TikTok, también como El Filip, en fin, todas las redes sociales, ustedes nos pueden encontrar como El Filip. Oigan, esta noche, fíjense que les quiero platicar la historia. Híjole, es que en este canal hemos platicado historias de personajes bíblicos, sí, pero no hemos tocado todavía hasta el día de hoy temas que vayan relacionados a santos mexicanos. fíjense ustedes que según la iglesia católica hay un número importante de santos mexicanos, inclusive beatos, pero digo, dentro de los mexicanos podemos contar a un San Juan Diego, por ejemplo, pero la historia de quien hoy les voy a platicar, créanme que es una historia muy cruel, es una historia muy triste, y es una historia reciente en lo que cabe. No es una historia tan antigua, tan anterior, y sin embargo, si es de estas historias que nos dejan, creo yo, una enseñanza de lo perversos y crueles que podemos llegar a ser como seres humanos. No hay necesidad de tanta tortura, no hay necesidad de tanto odio, no hay necesidad de hacer sufrir a alguien de esta manera tan, tan, tan grande como el personaje del que les voy a platicar en este momento. ¿Por qué? Porque resulta que, pues, obviamente, ahora que estamos en este tiempo de Semana Santa, pues, miren, son tiempos difíciles ya de por sí. Vivimos en una época de tanta violencia, de tanto odio, de tanto resentimiento, de todos contra todos, que, créanme que si hay algo que nos permite sentirnos un poquito mejor, sea lo que sea, hagámoslo, no importa. Y, normalmente, para esto nos sirve la fe. Dicen por ahí que la fe mueve montañas, de hecho, lo dijo el Señor Jesucristo, y esto es real. Fíjense que la fe en algo o en alguien incluso puede mejorar nuestra salud mental. ¿Ustedes sabían? Fíjense ustedes que, además, nosotros como mexicanos somos un país independientemente a la religión que profesemos. Eso es lo de menos. O, en el caso de algunas personas, como es mi caso, pues, que somos agnósticos y que decimos, a ver, yo no puedo negar la existencia de Dios, tampoco puedo confirmarla. Es una idea que, finalmente, yo digo, es respetable como cualquier otra ideología en la vida. Yo me inclino un poquito más por el estilo de vida y por la filosofía budista, me encanta, pero esto se tiene que hacer con una manera de respeto. Y en México, digo, el Papa Juan Pablo II, cuando llegó a venir, decía, México siempre fiel. Y esto es cierto. Fíjense que en México somos un país en donde hemos hecho a figuras que nosotros consideramos, de alguna manera, figuras importantes y figuras representativas. Los hemos puesto en el lugar de santos o de santas. Incluso a muchos de ellos, la iglesia católica los ha aceptado, los ha hecho santos, los ha hecho beatos. Y en este caso, en esta ocasión, les quiero platicar la historia de el niño cristero. Pero ustedes dirán, ¿cómo, Filip? ¿Un niño cristero? Pues sí. Un mexicano, un muchachito mexicano, que además muy jovencito, se le llega a considerar niño, aunque pues él muere ya con 15 años de edad. Pero se dice, pues obviamente no era mayor de edad. Se le sigue considerando un niño hasta el día de hoy. Y que además, dicen, muy milagroso. Tan milagroso que el mismo Vaticano lo santificó, lo beatificó. Y hoy por hoy, está en esta lista de los santos mexicanos. Su nombre, José Sánchez del Río. O también llega a ser conocido como José Lito. Así es como se le conoce. Fíjense que, en caso de que José Lito estuviera con vida, al día de hoy, en este 2024, estaría cumpliendo 101 años. Por eso es que les digo que no es una historia tan lejana. No es una historia, digamos, de la época de los virreyes y eso. No, no, no. Es una historia actual. Digo, un siglo es poco tiempo. Fíjense que, José Lito, de hecho, el día de hoy estaría cumpliendo años. Hoy, 28 de marzo, solamente que él nació en el año 1913. Es cuando nace este muchachito llamado José Sánchez del Río. Y, de hecho, nace en un poblado muy conocido hasta el día de hoy, que este poblado es nada más ni nada menos que el poblado de Zaguayo, allá en Michoacán. Su papá de José Lito fue don Macario Sánchez y su mamá fue María del Río. Fíjense que estas dos personas, tanto Macario como María, eran campesinos muy humildes, mucho, mucho, muy humildes. De hecho, no tuvieron únicamente a José. Ellos tuvieron en total cuatro hijos. Y fíjense ustedes que los cuatro hijos fueron criados, pues, en medio de unas condiciones de pobreza extrema. A los cuatro hijos, los papás les enseñaron a trabajar fuerte, a trabajar duro, para ganarse el pan de cada día, el sustento de cada día. Los cuatro chamacos tuvieron que aprender. Incluso, fíjense ustedes que esto, en algún momento, ayudó muchísimo a José Lito para que se convirtiera en un muchacho muy aguerrido, muy trabajador. Pero, además, que valoraban todo lo que tenían. Lo poco que había en casa lo valoraban muchísimo porque sabían perfectamente el trabajo que costaba. No es como un muchachito, como un niño que recibe juguetes y que recibe videojuegos y que recibe todo. Y digo, qué bonito que lo tengan. Pero cuando uno lo lucha, cuando uno lo trabaja, cuando uno sufre para poder obtenerlo, ahí sí que se vive de una manera distinta. Porque, además, fíjense, este chamaco se iba a trabajar, bueno, perdón, pero es un santo al día de hoy. Fíjense que José Lito se iba a trabajar a las milpas, a las milpas de maíz, a las milpas de haba, de frijol, de todas estas semillas. Y el sol aplomo en su cabeza. Y creo que ahora estamos entendiendo muchísimo a la gente de campo porque, oigan, qué calorón se ha dejado sentir en muchos lugares del mundo, no solamente en México. Y de pronto salimos a la tienda, salimos a cualquier otro lugar y decimos, ya no puedo, está haciendo muchísimo calor. Imagínense trabajar en estos lugares todo el tiempo, todo el día. No, 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 debe ser terrible, terrible. Bueno, pues esto hizo de José Lito un niño muy consciente y muy trabajador. Eso sí, eran una familia sumamente humildes, pero muy devotos, muy, muy, muy devotos. De hecho, los papás les enseñaron a sus hijos valores, sobre todo morales y espirituales, que habían pasado de generación en generación. Bueno, fíjense que José, José Lito, o José, había sido bautizado en la parroquia de Santiago Apóstol, allá mismo en Saguayo. Y de hecho, fíjense que ahí mismo, en este lugar, hizo su primera comunión cuando tenía nueve años. Su padrino, que fue un hombre muy importante, era un hombre dedicado a la política, fue su padrino de primera comunión. Y esta iglesia, fíjense, la parroquia de Santiago Apóstol, fue un lugar muy importante en la vida de José Lito. Ahorita les platico por qué. Bueno, pues miren, hasta ese momento, la vida de José Lito, pues no era muy distinta a la vida de la mayoría de los chamacos que vivían en, allá en Saguayo, en Michoacán. Pues un niño travieso, un niño que jugaba en las canicas. ¿Sabe qué tenía José Lito? José Lito tenía una resortera, que la resortera son estos artefactos, ¿no? Que uno, que tienen una horqueta, dos ligas y un pedazo de cuero. Entonces agarraron una piedra y zúmbale, ¿no? Pues a bajar pájaros o a bajar cualquier cosa. Resulta que este chamaco, José Lito, tenía esta resortera. Pero fíjense que él no mataba aves solo por matarlas. No, él se iba al monte y cazaba palomas. Había palomas, que de hecho aquí en el pueblo hay de estas palomas bien bonitas. Ay, gracias, Omar, por la resortera. Había palomas o unas aves que les llamaban las huilotas, que eran grandotas. Entonces fíjense que lo que hacía José Lito es que bajaba del monte estas aves y cuando llegaba a su casa, su mamá ya tenía la olla hirviendo para limpiarlas, pelarlas y hacían su sopa, hacían su caldito. Y eran de alguna manera, pues una forma de subsistir, ¿no? Entonces no es que el chamaco fuera guerroso y hay nada más porque quisiera matar ya por eso. Bueno, él ayudaba y colaboraba para que la familia tuviera que tuviera de comer. Bueno, él y sus hermanos siempre, siempre, siempre con altas normas morales y religiosas. Eso que ni qué. Y fíjense ustedes que, aunque no había mucho dinero, nunca faltaban a misa, por lo menos los domingos. Eso sí, rezos y misa no faltaban en su casa. Los papás eran muy, 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 muy católicos. Y José Lito tenía la idea de convertirse en un fiel católico como lo habían sido también sus padres o como lo eran en aquel momento. Bueno, pero resulta que para José Lito, a diferencia de sus padres, esto no iba a ser absolutamente nada fácil. ¿Por qué? José Lito nació en 1913. La Revolución Mexicana comienza en el año 1910. Es decir que cuando José Lito nace, la revolución pues estaba iniciando. Tenía en aquel momento solo tres años. Y en el momento que termina la revolución, este movimiento post-revolucionario, oigan, fue todavía peor, peor, porque todavía había muchísima violencia. Ya la revolución como tal oficialmente se había terminado, pero todavía había muchos grupos, muchos grupos que no habían quedado contentos con el resultado de la revolución. Y todavía ocupaban la violencia para poder, pues, pelear entre ellos. De hecho, fíjense que para José Lito era muy común que en la mañana cuando se iban a la iglesia, híjole, pues ya encontraron cantidad de personas muertas, que era el vecino, que era el tío, que eran cantidad y cantidad y cantidad. En las noches, las balaceras eran espantosas. Entonces, a él le tocó vivir toda esa parte. Y era de todos los días, ¿no creen ustedes que era un día que, ay, bueno, por lo menos hoy no encontramos ningún muerto? No, 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 no. Las mujeres se levantaban bien tempranito para ir al molino, para ir a misa, o para hacer sus actividades, y los señores para ir al campo. Pues resulta que mientras la gente estaba preparándose para trabajar, ya la policía tenía que ir a recoger todos estos cuerpos que estaban tirados en la calle debido a las balaceras de la noche anterior. Bueno, fíjense que la mayoría de las veces ni siquiera eran combatientes, es decir, ni siquiera eran las personas que se estaban disparando entre ellos. Había ocasiones en las que gente civil quedaba en medio del fuego cruzado y eran los que terminaban muertos. Nadie los recogía, se quedaban ahí hasta el otro día. Fue algo, pues, a lo que la familia se tuvo que acostumbrar. La familia de José Lito se tuvo que acostumbrar a esta violencia, a este caos, pues, a este estilo de vida, ¿no? Bueno, pues resulta que José Lito va creciendo, y cuando cumple trece años, que esto ocurre en mil novecientos veintiséis, fíjense que estalla un movimiento, es un movimiento que no es tan sencillo de explicar, que tiene su, miren, cada parte de este conflicto tiene su propia versión o su propia percepción de los hechos. Fue algo llamado la guerra de los cristeros. Eso ocurrió aquí en México. Fíjense ustedes que esta guerra se cuenta de dos maneras, porque por un lado estaban los creyentes católicos, aquellos creyentes que, además de todo, eran de una fe muy grande, muy, muy, muy grande. La gran mayoría de ellos, gente de bajos recursos, campesinos, incluso muchos jóvenes de la acción católica, muchos. Y todos ellos se pusieron a luchar o a pelear, pero de manera, de manera literal, ¿no? En contra de los decretos del gobierno federal. ¿Por qué? Porque resulta que en aquel momento, quien era presidente de la República Mexicana era don Plutarco Elías Calles. Don Plutarco Elías Calles, basado en la constitución que se promulga en mil novecientos diecisiete, da la orden para acortar el culto religioso y, sobre todo, el sacerdocio en México. Lo que quería, fíjense que lo que se cuenta es que, en realidad, Plutarco Elías Calles no quería terminar con el catolicismo ni con la religión. Simplemente quería establecer lo que decía la constitución, que la fe estuviera por un lado y la política estuviera en otro lado. Entonces, decía don Plutarco, la iglesia no debe tener bienes raíces. Por ejemplo, la iglesia debe carecer de personalidad jurídica para todo, todo, todo tipo de trámites. La iglesia católica debe estar fuera de la política. Pero no dicho por Plutarco Elías Calles, dicho por la constitución mexicana. Así es que, fíjense que la iglesia católica no estuvo de acuerdo con estas disposiciones que, pues, habían salido de don Plutarco Elías Calles haciendo cumplir la constitución y resulta que se enfrascan en un conflicto. En un conflicto muy, 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 muy fuerte. Porque, además, la iglesia católica, pensando en que el gobierno no le iba a disparar a los cristeros, que el gobierno iba a terminar cediendo, iba a terminar doblando las manos para que se les dejaran todos estos privilegios que tenían, pues, resulta que se fueron muy entrones, ¿no? Y dijeron todos contra el gobierno y todos tenemos que hacer valer nuestros derechos a la libertad de culto y a la libertad de adoración y todo. Cuando, en realidad, lo único que se estaba pidiendo eran ciertas cosas en donde la iglesia católica ya no podría participar. Pero el gobierno, en lugar de ceder o de doblar las manos, pues, se portó de una manera intransigente. Y fíjense que la iglesia también, porque la iglesia no reconoció, pues, ahora sí que las órdenes dadas por el presidente. Y ahí es donde empieza esta batalla. Y no fue solamente allá en Michoacán. Esta guerra cristera es prácticamente en todo el país. Pero hablando de Zaguayo, allá en Michoacán, estamos hablando de un lugar en donde, pues, el 100% de la gente era católica de hueso colorado. Y ellos iban a defender sus derechos a la fe y a la fe en Cristo. Así es como comienza este movimiento en el cual estas personas humildes se alzan en armas. Y fíjense ustedes que se unen diferentes pueblos, no solamente Zaguayo. Estaba el pueblo de Cotija, estaba Zaguayo, estaba Jiquijilpan, estaba Santa Inés, los Reyes, y otros pueblos muy cercanos allá a Michoacán. Y fíjense ustedes que en aquel momento, pues, José Lito era un pequeñito. Estaba muy, muy, muy chiquito, pero ya se daba cuenta de todo lo que ocurría, ya se daba cuenta de todo lo que pasaba. ¿Por qué? Porque allá en Zaguayo, la defensa de la religión católica se estaba llevando de una manera apasionada a más no poder. Bueno, pues, resulta que para ellos, entre más se dijera es que los valientes cristeros están peleando en el nombre de Dios, era un orgullo y se sentían muy bien, ¿no?, de defender con tanta pasión sus ideologías. Pero fíjense ustedes que era muy común allá en Zaguayo escuchar a los caballos galopando a toda velocidad, pasando con los jinetes y los jinetes gritando, ¡Viva Cristo Rey! Gritaban, ¿no? ¡Viva la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Viva el Papa! Y gritaban todo esto provocando también al gobierno. Bueno, pues al poco tiempo de que inicia este conflicto de la guerra de los cristeros, dos de los hermanos mayores de José se unen a este grupo de los cristeros y entonces comienzan a pelear a favor de la iglesia católica. Fíjense ustedes que para poder ellos pelear de una manera como más en forma, se fueron a vivir hasta Guadalajara, se mudan a Guadalajara. De hecho, los hermanos de José Lito fueron de los primeros, primeros jóvenes de la acción católica para defender justamente, pues, la libertad a la religión o la libertad al culto. Bueno, llega toda la familia para allá, para Guadalajara. Cuando llegaban, cuando llegaba la noche y regresaban a casa estos hermanos de José Lito, llegaban muy excitados contándole a la familia, fíjate que vimos y nos peleamos y luchamos y el ejército y nos quería reprimir, pero no nos dejamos. Y entonces lo platicaban con tanto, con tanta, con tanta emoción que José Lito se quedaba babeando, literalmente se quedaba babeando, ¿no? Porque, pues, la manera en la que contaban sus hermanos todo esto y de cómo peleaban a favor de la religión, pues, el niño José los escuchaba y aunque estaba muy chiquito, él ya soñaba con unir sus, pues, ahora sí que sus fuerzas a sus hermanos y poder luchar a favor de la fe. Incluso, fíjense que un día, José Lito estando muy chiquito, se le escapa a la familia, se le escapa a la mamá y al papá. Y entonces, allá en Guadalajara, él había escuchado por medio de sus hermanos la historia de un joven abogado, de un joven abogado llamado Anacleto González Flores, que ahorita casi al final de la historia les voy a platicar un poquito más de él. Bueno, resulta que Anacleto González Flores había sido un abogado que piense que había sido también, bueno, había sido más bien martirizado por defender la religión y entonces lo habían matado, ¿no? A Anacleto. Entonces, lo que hace José es ir a la tumba de Anacleto y estando frente a la tumba, José le dijo, ojalá Dios me permitas morir como Anacleto, ojalá, defendiendo la fe. Y fíjense ustedes que a partir de ahí regresa José con sus papás y todos los días déjenme ir a pelear, yo quiero ser cristero, déjenme ir y todo. Pues la mamá nunca, nunca, nunca le daba permiso. ¿Cómo crees, mijo? Estás muy chiquito, no, no, no. ¿Y saben cuál fue la respuesta de José? José le dijo, mamá, por favor déjame ir. Mira, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahorita, nunca. Pues su mamá le dijo, yo no sé de qué hablas, pero no te voy a dejar ir. Sí, pues José no se dio por vencido. Entonces, lo que hace es escribir cartas, pero José estaba chiquitito, escribir cartas al general de las tropas cristeras, al mero mero, para que le permitieran unirse y luchar a favor de su fe. Era tanta, tanta, tanta la insistencia de José por unirse a las fuerzas cristeras hasta que finalmente su papá le dijo, ay, ya, chamaco, ya, ya estuvo, ¿no? Te doy mi bendición y haz lo que se te dé la gana. Para aquel momento, pues era 1927, José debió haber tenido unos 14 años más o menos. Y entonces, pues José estaba feliz de la vida que al fin su papá lo había dejado ir a participar en este evento, ¿no? Tan, tan, tan negativo. Pero no se fue solo. Resulta que le dice a uno de sus amigos de la misma edad, le dice, oye, Lázaro, ¿por qué no vamos? Y mira, nos va a reclutar el ejército y nos van a dar armas y vamos a poder pelear a favor de Cristo y todo. Y pues Lázaro le dice que sí. Miren, cuando llegan tanto Lázaro como José al ejército de los cristeros, la gran mayoría de los soldados, entre ellos sus hermanos, no se sintieron cómodos. Y no estaban cómodos porque decían, oigan, nosotros hemos hecho muchos méritos para estar aquí. Y resulta que estos chamacos de 14 años ya vienen y ya se sienten cristeros. No, 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 no. Están muy chiquitos. Además, se están exponiendo mucho. Pero resulta que José y Lázaro eran muy hacendosos. Los chamacos eran muy trabajadores. Entonces, poco a poquito, la misma tropa los fue aceptando. Y los fue aceptando porque eran muy serviciales, en especial José. Fíjense, lo mismo, lo mismo, un día estaba engrasando las armas, ¿no? Al otro día, pues ya estaba friendo los frijoles para que comiera todo el batallón. Al otro día, ya estaba bañando a los caballos. Al otro día, ya estaba atendiendo a los heridos. Bueno, el pobre chamaco no tenía tiempo ni para respirar porque estaba todo el día trabaja y trabaja y trabaja. Y esto hace que la mayoría del ejército cristero lo acepte y lo acepten muy bien. Fíjense que esto lo hacían los mismos soldados para no exponer ni a Lázaro ni a José porque sabían que si los mandaban al campo de batalla, como eran tan chiquitos, en algún momento pues iban a poder perder la vida. No tenían experiencia. Bueno, pues José estaba insistiendo y insistiendo y insistiendo. Yo quiero ir a pelear. Yo quiero ir a pelear. Ahí estaba el chamaco. Pues resulta que un buen día el mero mero, ¿no? El comandante le dijo, a ver, chamaco, pues ya estuvo bueno, ¿no? Es mucho, mucho, mucha, mucha lata la que nos das. Órale, pues. Te voy a dar el honor de que cargues el estandarte. El estandarte de nuestro movimiento. Que además de todo, era un cargo muy alto para alguien de su edad. Para alguien tan, tan, tan jovencito. Además, fíjense ustedes que cuando terminaba el día de batalla, de pelear en contra de la gente del ejército, todos, todo el ejército cristero se juntaba para rezar. Rezaban el rosario, rezaban el Padre Nuestro, bueno, rezaban ellos todo, ¿no? Esto lo hacían para pedir, pues, que se ganara el movimiento y que les permitiera nuevamente tener todas las actividades religiosas. Bueno, obviamente, para José fue una, una vida de privaciones, de sacrificios, pero era mucho más grande el amor que tenía en Cristo, por eso lo hacía. De hecho, fíjense que antes de que José o José Lito se uniera a la guerra, él participaba en actividades religiosas, aun cuando ya estaban prohibidas. Junto con su familia seguía yendo a misa, rezaba el rosario. Era un niño muy valiente, muy, muy, muy valiente y muy religioso. Todas estas actividades ya estaban prohibidas, pero José Lito decía, yo las hago, no pasa absolutamente nada. Bueno, llega el 5 de febrero del año 1928. Ese día José Lito tenía, bueno, ya tenía 15 años, ya tenía un año prácticamente de estar en el ejército. Fíjense que ese día hubo un combate de su ejército, del ejército de los cristeros, y de las fuerzas federales pertenecientes al gobierno. Bueno, esto sucedió cerca del pueblo de Cotija, allá en Michoacán. De repente, el caballo, iban todos a galope, pero iban, miren, súper rápido. De repente, el caballo de uno de los jefes del ejército de los cristeros, don Guizar Morfín, resulta que recibe un balazo, el caballo. En el momento que el caballo recibe el balazo, imagínense nada más, dobla las patas, comienza a derrapar, y pues obviamente el caballo empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta. ¿Qué es lo que hace José? Fíjense que José salta de la montura de su caballo, porque él iba también montado, pero brinca, ¿no? Y le grita a este señor, a Guizar Morfín, le grita, mi general, aquí está mi caballo, sálvese usted, aunque a mí me mate, no importa. Yo no hago falta, pero usted sí para que siga dirigiendo todo esto. El chamaco entrega prácticamente su vida, fíjense, nada más para que el comandante lograra vivir. José no murió, no muere, pero obviamente ya sin caballo fue muy rápido que lo pudieran agarrar. Lo agarra el ejército, lo arrestan y lo hacen prisionero. Bueno, de hecho, cuando agarran a José, Lázaro, su amigo, intenta ayudarlo, pero en ese intento de ayudarlo también fue arrestado, de tal manera que arrestan a José y arrestan a Lázaro. Se los llevan a este pueblo de Cotija. Ahí ya los esperaba un general. Fíjense que este general era un general de gobierno, de esos generales muy, ¿cómo decirlo? Pues con un carácter muy feo y además así como muy prepotente, ¿no? Les ha puesto una santa regañada a los chamacos, a los dos, a Lázaro y a José. ¿Cómo se les ocurría combatir al propio ejército? Eso estaba muy mal. ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué los dejaron? ¿Cómo es posible que su propio ejército no se haya detenido a defenderlos? Bueno, fue horrible la regañiza. Y entonces los encierra, cada uno en una celda distinta, pero en una celda oscura, maloliente, lúgubre, muy fea, muy, muy, muy fea. Entonces José todavía le pide permiso a ese comandante, a ese general, para poder escribir una carta. Y en esta carta la dirige a su mamá y le explicó todo lo que había pasado, todo, todo, todo. Pero nunca le dijo, ven por mí, rescátame. No, hombre, él le escribe y le dice, mamá, ten resignación, porque, pues ya, yo creo que lo que sigue, pues es que me manden a fusilar, pero tú no te preocupes, yo de aquí me voy derechito al cielo. Además, dile, por favor, a mis hermanos, a los mayores, a los que ya habían estado en el ejército, que sigan mi ejemplo, que no se derroten, que ellos tarde o temprano van a ganar la batalla. Mándame, por favor, tu bendición, mamacita, y nos vemos en el cielo. Le escribe este muchacho, José. Bueno, imagínense que al otro día, tanto Lázaro como José y otros prisioneros que habían agarrado en esta batalla, fueron llevados a Zaguayo, que era la tierra, aparte de José, y ahí los encerraron. Pero fíjense que los encierran en la parroquia de Santiago Apóstol. Y en ese momento ya no funcionaba como iglesia. Ya había sido tomada por el ejército y ahora era una cárcel. Una cárcel en donde estaban encerrando a todos los cristeros. Pero además, fíjense ustedes que era usada también como caballeriza para los soldados. Es decir, ahí amarraban a sus caballos. Ahí en las pilas del agua bendita les daban de tomar a sus caballos. Bueno, ellos a final de cuentas estaban profanando un templo católico. Pero algo que le dolió mucho, mucho, mucho a José es que en el área del santo y del santísimo, oigan, pues resulta que ahí habían hecho gallineros. Pero no gallineros para darle de comer a la gente, ni mucho menos. Que eso probablemente José lo hubiera permitido. No, fíjense que eran como gallineros para gallos de pelea. De estos gallos que aparte son muy bonitos, muy vistosos y muy caros. Resulta entonces que José hace tremendo coraje. Porque habían irrespetado un lugar sumamente sagrado, como lo era el santo y el santísimo. Entonces, fíjense que José, en este coraje tan grande, tan tremendo que tenía, que creen que hace, agarra y empieza a retorcerle el pescuezo a todos los gallos. Digo que los gallos no tenían la culpa. Pero fue una manera de sacar su coraje del por qué estaban utilizando un templo sagrado para criar gallos de pelea. Fíjense ustedes que los soldados, cuando ven que José Lito estaba matando a los gallos, lo golpearon, lo trataron de tranquilizar. Pero yo creo que era más la furia de José que tenía. En ese momento, que no le importaban los golpes, que no le importaba que le decían, ya viene, ya viene el general y te va a matar. Pero él no estaba nada contento porque habían profanado la iglesia. Que además era la iglesia donde él había sido bautizado y donde él había recibido su primera comunión. Resulta que le dicen a José, para que se te quite ya mandamos a traer al dueño de los gallos y te va a dar un castigo ejemplar. Y José dijo, tráiganme a quien sea. Resulta que cuando llega el dueño de los gallos de pelea, era un amigo de su familia. Y además, ese señor había sido el padrino en la primera comunión de José. La familia le había pedido a este señor llamado Rafael Picasso Sánchez que, por favor, llevara a hacer su primera comunión a su hijo, a José. Aparte, era diputado. Este señor tenía poder. Fíjense que cuando el señor Rafael entra y ve a sus gallos, pues imagínense, despescuesados, pues hizo mucho coraje, mucho, mucho, porque además, esos gallos de pelea les representaban un buen ingreso económico. Y entonces, José, en lugar de decirle, ay, padrino, perdóname por haberle despescuesado a sus gallinas, pues resulta que le dijo, ¡Ah, con que son tuyos! Lo único que te quiero decir es que la casa de Dios es para rezar. No es un establo de animales. Estoy dispuesto a lo que sea. Y si quieres fusilarme, mándame a fusilarme, le dijo. Pero, ¿sabes qué? Le dijo a su padrino. Si tú me mandas a fusilar, ahí de todas maneras te voy a encontrar exactamente en la presencia de Dios. Y todavía estando en la presencia de Dios, yo le voy a pedir que te perdone, porque esto que estás haciendo no se vale. Al verlo uno de los soldados que, Joselito, estaba pues echando tanto pleito, oigan que le suelta un cachetadón que literalmente le rompió los dientes a José. Fíjense que cuando José no logra entender razones y seguía y seguía y seguía diciendo cosas en contra del gobierno del ejército y del mismo padrino Rafael, resulta que como venganza, este señor Rafael agarra a su amigo Lázaro, lo saca de la iglesia, que ya era una prisión, lo saca y lo planta frente a la iglesia. Frente a la iglesia, oigan, da la orden de que se ha llevado a la horca. Imagínense ustedes que este muchachito de tan solo 15 años estaba colgado ya del cuello y resulta que cuando vieron que ya estaba pues este muchacho en las últimas, toda la gente se retiró, todo lo que era puro del ejército. Todos ellos se retiraron. Quien iba a ser el encargado de retirar el cuerpo iba a ser el sepulturero de allá de Zaguayo. Entonces este señor desata al muchacho del cuello, de las manos y todo y pues se pone a llorar con él, ¿no? Porque decía, híjole, es que está muy jovencito, ¿por qué le hicieron esto? Yo tengo hijos de esa edad. Y el señor, abrazando a este muchacho, pues se da cuenta que su corazón aún latía. Se da cuenta que no estaba muerto todavía. Y fíjense ustedes que pues mientras, mientras José estaba preso, ahora sí que seguía dentro de la iglesia. De hecho, a José lo tenían amarrado de la pila bautismal. De ahí lo tenían amarrado a este pobre muchacho. Bueno, pues resulta que él pensaba que su amigo Lázaro ya estaba muerto. Él ya lo daba prácticamente así porque él vio justamente cuando estaba muriendo y lo habían hecho por castigarlo a él, a José. Entonces José seguía muy enojado por todo lo que el gobierno estaba haciendo. Pero resulta que un día, de repente, un guardia le dice ¡Oye, chamaco, tienes visita! Y pues José dijo ¿Quién sabe quién me pueda visitar? Mis papás, probablemente. Pero no, era su padrino, don Rafael. Fíjense que el padrino muy enojado, muy, muy, muy enojado, jala una silla, se sienta frente a él y le dice ¡A ver, chamaco! Mira, ya echaste a perder tu vida. A partir de aquí, si logras salir por cualquier razón, ¡No, chamaco! O sea, esto se te va a voltear y se te va a poner muy feo porque el gobierno no te va a perdonar. Pero, si en este momento tú te pasas del bando de nosotros, yo te meto al colegio militar, te hago un militar ejemplar con un alto cargo y con un sueldo muy grande, o si lo prefieres te mando a Estados Unidos, ahí puedes hacer carrera, yo te pago absolutamente todo. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Deja de pelear en contra del gobierno. Ya, o sea, total, mira, allá muy en los curitos si le quieres seguir rezando a tu Dios, yo no te digo que no, pero, pues hazlo así, como que no, no sea lo principal, lo primordial, pero fíjense ustedes que José dijo que no, que todas las ofertas eran muy tentadoras, muy, porque todas incluían dejarlo en libertad, pero él dijo no. Si, si todo esto es con la condición de que yo me dedique de ahora en adelante a algo que no sea la adoración a mi Dios, no lo voy a hacer. Pues obviamente el padrino se enojó de una manera terrible, terrible, y manda a buscar a los papás de José. Ya que le dijeron dónde estaban, les manda a decir, ¿saben qué? Este muchacho ha incurrido en tantos delitos, yo ya intenté ayudarlo, no puedo, pero si quieren que yo les ayude, pues cáiganse con cinco mil pesos en oro puro. cinco mil pesos que era una fortuna, una fortuna. Y les dijo este señor, ¿no? El padrino, el compadre, les dijo, es la única manera en la que yo lo puedo ayudar y dejarlo en libertad. Pues ahí tienen al pobre papá de José buscando, sacrificándose para poder conseguir trabajar, empeñar, todo, 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 y que creen junto los cinco mil pesos en oro. Pero antes de que entregaran el dinero, fíjense que José vuelve a mandar una carta y le dice a su familia, por favor, no paguen un solo peso, porque yo ya ofrecí mi vida a Dios y mi fe no está a la venta, dijo José en aquel momento. Pero una cosa es lo que el muchacho dijera y otra cosa era el amor de los papás, que los papás decían, es que después de esto ya podremos verlo y nos los van a regresar y nos vamos a ir a otro pueblo y vamos a ser muy felices. Los papás ya tenían como su historia hecha, ¿no? Bueno, pues a final de cuentas sí dieron el rescate. Los cinco mil pesos en oro se los entregaron a Rafael. Fíjense que aún cuando el padrino recibe el dinero, todavía dicta la sentencia para José. Imagínense ustedes que ya tenía los cinco mil pesos en oro, que era lo que quería y todavía dijo, ay, pues miren, total, ya tenemos el dinerito, ¿lo vamos a matar al chamaco por necio? Sí, pero antes, pues denle una calentadita para que entienda, ¿no? ¿Cuál creen que fue la calentadita que le dieron al pobre José? ¿Saben que al pobre muchacho le arrancaron la piel de la planta de los pies? Imagínense desollarlo de la planta de esos pies y esto lo hicieron con un cuchillo, con un puñal. Mientras lo estaban haciendo, José no se quejó, no lloró, no gritó, él estaba derechito, derechito y si lloró ni siquiera se notó. Obviamente los soldados, viendo que José estaba aguantando muchísimo el dolor, se ensañaron más con él y entonces los pies de José que sangraban de una manera tremenda, fíjense que en la noche José ya estaba muy mal, pues imagínense ustedes, con el dolor tremendo, tremendo, le dijeron, chamaco, levántate porque ya nos vamos y José no podía, literalmente no podía levantarse, pues a empujones lo ponen en el piso, imagínense ustedes sin la piel de la planta de los pies, colocan a José en el piso y le dicen camínale porque ya nos vamos, lo llevan al panteón, cada paso que daba José era doloroso a más no poder, ¿cuál era el objetivo de llevarlo al panteón? Era que José viera la fosa donde iba a ser enterrado, esa era la gran tontería de estos soldados, obviamente lo hicieron de noche para que la gente, el pueblo no se enterara porque si el pueblo se enteraban que estaban torturando a un jovencito se les iban a ir a los soldados encima, entonces obviamente lo hicieron todo de noche y como José no se quejaba pues ni quien se enteraba, llegan al panteón, José ve una fosa, le dijeron que ahí lo iban a enterrar y le dicen vámonos de regreso a la iglesia nuevamente a caminar pero ahora por una calle empedrada que si imagínense descalzo caminar por una calle empedrada debe ser terrible ahora sin la piel de los pies debe ser horrible pero José no hacía ni una señal de queja entonces mandan a comprar sal de grano sal gruesa y la tiran en gran parte del pues del camino entonces cuando José ponía los pies ahí el dolor era insoportable pero era insoportable y claro que esto lo hicieron con toda la intención de que José sintiera más dolor eso era todo pero José no se derrumbaba para coraje de estos señores no se derrumbaba fíjense que llegan a la iglesia y le dijeron tú síguete vamos a la entrada del pueblo a donde está el portal de Zaguayo y nos regresamos en cada paso que daba José dejaba rastros de sangre estaba muy mal las heridas le causaban bueno ya ni siquiera sentía el dolor de tanto dolor que tenía y durante todo este trayecto le gritaban a José pero chamaco estúpido renuncia a tu fe deja de creer en eso pero él no lo hizo al contrario si todavía tenía aliento para gritar algo José gritaba viva Cristo Rey viva la Santa María Virgen de Guadalupe viva Dios y empezaba ¿no? así a gritar bueno pues lo regresan al panteón vueltas y vueltas lo traían fíjense que ahí ya estaba el jefe de los soldados ¿no? y entonces el jefe de los soldados da la orden de que José fuera apuñalado y no da la orden de que fuera fusilado porque decían si ahorita empezamos a sonar o que haya balazos la gente se va a alertar y no queremos eso entonces apuñálenlo por la espalda y ahí tírenlo en el panteón fue lo que dijeron fíjense que además de todo en aquel momento por todo lo que se estaba viviendo había toque de queda y entonces en este toque de queda pues la gente no podía estar fuera de su casa después de cierta hora y la gente no querían pues obviamente que el pueblo pues entrara en una en una revuelta fíjense que cada puñalada que le daban al pobre muchacho de 15 años él gritaba con menos fuerza viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe lo hacía poco a poquito con menos fuerza con menos aliento fíjense que de repente como no moría este muchacho el jefe de los militares saca su arma y le da dos tiros en su cabeza el cuerpo de José fue arrojado a una pequeña fosa y le echaron poquita tierra no creen ustedes que lo enterraron bien en realidad solo para que no se viera al otro día lo que había pasado esto ocurrió por ahí de las 11 y media de la noche un viernes 10 de febrero del año 1928 una vez que hicieron esto los militares se fueron ya muy contentos pues ya habían hecho su labor y ya estaban muy felices pero gente que estaba y que había visto todo esto pero que no se podían asomar porque obviamente corría su vida corría peligro fíjense que llegaron al lugar donde había sido aventado el cuerpo de José entre ellos estaba el sepulturero aquel que había ayudado a este este muchacho Lázaro cuando fue colgado estaba el sepulturero y otras personas que también habían visto todo entonces comienzan a rascar y sacan el cuerpo de José lo limpian lo envuelven en una sábana y posteriormente lo vuelven a sepultar pero ya con más dignidad ya no con tanta hazaña ya no con tanta crueldad ya lo hacen de una manera pues más más cristiana si se puede decir no obvio cuando el pueblo se entera de lo que habían hecho y de lo que había pasado entre el ejército y parte de los detenidos cristeros el pueblo enfureció tal como lo habían pensado los soldados fíjense que se hizo una batalla tan sangrienta tan sangrienta que dejó cantidad y cantidad de gente sin vida esta guerra de los cristeros duró tres años fue de 1926 a 1929 pero fíjense ustedes que por todos estos hechos que vivió José Sánchez del río pues resulta que fue beatificado en Guadalajara Jalisco el 20 de noviembre del año 2005 le toca beatificarlo al papá Benedicto 16 él es quien lo beatifica piense ustedes que de hecho le toca la beatificación junto con otro que también se hizo beato o que hicieron beato Anacleto González Flores este abogado que aparte había nacido 25 años antes que José pero que José había ido a su tumba se acuerdan y que le había dicho yo quiero morir como tú bueno pues resulta que él también fue beatificado y también José Dionisio y Luis Padilla Gómez fueron los que fueron beatificados en aquel momento después ya José fue canonizado en Roma ahí en el Vaticano por el Papa Francisco fíjense que la beatificación o la santificación más bien de José se llevó a cabo el 16 de octubre del 2016 junto con otros beatos obviamente ¿qué fue lo que hizo José para que lo declararan santo? díganse ustedes que se le reconoció un milagro un milagro o una intersección había una una chica una niña llamada Jimena Guadalupe esta niña Jimena Jimena Guadalupe era una niña que había nacido el 8 de septiembre del año 2008 y fíjense que a los pocos meses de haber nacido la chiquilla sufrió un infarto cerebral además había padecido meningitis y tuberculosis esto habían hecho que la niña quedara en estado vegetativo pero fíjense ustedes que los médicos le dicen a la mamá que la niña tenía que ser desconectada y entonces después de ser desconectada la niña milagrosamente sobrevive es decir que aunque ya no tenía actividad cerebral pues de todas maneras su cuerpo siguió respirando cosa que pues el cerebro es quien da las órdenes para que se hagan ciertas o todo todas las actividades del cuerpo pues lo que dijo la mamá de la niña doña Paulina Galvez esto se debió a que la niña y ella misma Paulina eran devotas de San Joselito y que durante todo el tiempo en el que la niña había estado enferma pues la llevaba iba y la llevaba a la misa la niña todos los días pero iba para que le pidieran a San Joselito que intercedieran por la bebé y entonces el milagro se hizo fíjense ustedes que esta niña como ya les decía no murió yo no sé qué pasó después con ella lo que sí sé es que no murió y de lo último que se sabe de San Joselito ocurrió en Santa María Huesho Culco piense que esto queda en Chalco en el Estado de México ahí fíjense que los vecinos habían estado rezando y rezando y rezando y rezando para que San Joselito pues les ayudara a la construcción de un pozo profundo para poder sacar agua porque la gente no tenía agua y se estaban muriendo de sed resulta que le dicen a San Joselito que pues era una manda una promesa que ellos iban a apoyar su santificación si él ayudaba a que saliera el agua fíjense ustedes que comenzaron a hacer las obras y aunque es un lugar en donde pues por ahí era una laguna un lago muy 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 grande pues resulta que ya habían rascado y no habían encontrado agua pero resulta que cuando empiezan a orarle a San Joselito fíjense nada más que de repente empieza a botar el agua a brotar perdón empieza a brotar el agua de una manera tremenda tremenda era una cantidad de agua que era más de la que todo el pueblo necesitaba y de esta manera allá en este lugar confirmaron pues que se trataba de un milagro ahora mucha gente decía no hombre esa fue una coincidencia fue casualidad pero la gente que estuvo muy cercana a esto decían que que era pues una intersección de San Joselito ahora cada uno puede darle la interpretación que quiera pero fíjense que actualmente San José del Río o San Joselito como también se le llama o también como el niño cristero es el niño santo mexicano más joven de hecho es el santo número 32 en la lista de la iglesia católica de santos mexicanos y normalmente se le representa como un joven como un adolescente con una palma en la mano que es el símbolo del martirio que sufrió al cual fue sometido y una cruz en la otra palma y en la planta de los pies pues se le se le representan ensangrentados por esta desollación que tuvo el pobre muchacho fíjense que también lo suelen vestir como campesino y hay dos celebraciones al año que festejan a San José a San José sí fíjense que una es el 20 de noviembre y la otra es el 10 de febrero es una una historia que además es una historia real que además está confirmada por el Vaticano pero fíjense nada más hasta dónde puede llegar la crueldad de del ser humano hasta dónde puede llegar la inhumanidad y hacer sufrir a una persona tanto tanto como lo hizo este muchacho que con 15 años se convirtió en santo pero bueno pues creo yo que muy ad hoc ahora que estamos ya en pleno jueves santo y por cierto el día de mañana les voy a contar una historia que tiene que ver con lo que ocurre año con año en Iztapalapa es una historia que de verdad nos va a dejar en shock se los juro de verdad que está más que interesante ojalá me puedan acompañar también el día de mañana por lo pronto pues ya nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado cuídense mucho pásenla bonito y recuerden que mañana viernes tenemos video y también el sábado tendremos a las 9.30 de la noche cuídense mucho les mando besitos pásenla bonito adiós pásenla